amotinaron y se resistieron a ser removidos de sus puestos. Cornelia Mota nos amplía esta información. En medio de discusiones y con armas largas y bate de pelota, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte realizó este viernes el operativo de desalojo de los vendedores ambulantes apostados en las aceras. Es la quinta ocasión que el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte hace este tipo de operativo para darle a la ciudadanía, darle a la ciudadanía el beneficio de lo que son nuestros espacios públicos. Gabriel Ureña, vendedor de equipe, asegura que su mercancía fue lanzada al pavimento como una forma de obligarlo a abandonar su punto de venta. Y como él, otros vendedores advierten que no abandonarán el lugar. Yo me iba y él me agarró el triciclo y me lo volteó. Entonces eso no se puede y yo me quedé igualito porque a mí no me gusta el problema. Pero si hay que ver el problema, yo le doy el problema. Francisco está donde está hoy en día, es por nosotros. Francisco no cumplió una plaza. Francisco dijo que de aquí no nos movieron hasta que no nos haga una plaza. Aquí tienen un relajo con querer quitarnos a nosotros. Si nosotros somos vendedores, yo tengo 12 años ahí. Mi casa yo la hice con esto. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. El quitarme de aquí, el quitarme el sustento de mi familia. No vamos a abandonar la plaza hasta que el síndico no nos haga la plaza del buhonero aquí. Tiene cinco años en ese relajo abusando de los buhoneros, dando los atropellos. Los peatones consultados saludaron la medida de la alcaldía. A veces no puede ni cruzar por aquí. Tiene uno que salir a, a veces lanzarse a la calle, propingo a que le tenga un accidente con un carro. Están tan preocupados por salvar vidas que tienen una limpieza, la limpieza. Vayan, 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 se echen el puente, llevan, que ustedes vean esta botella, presidente, en la barandilla ahí. Durante el operativo la situación se puso tensa entre las autoridades y los afectados, pero sin que ocurriera un hecho que lamentar hasta el momento. Cornelia Mota, NCDN.